¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Raps son patos Raps son siempre crudo Hay gente aquí detrás Así es como lo hacemos en London ¡Say woah! It's not new It's not new It's not new I am a Latin artist in London As many of us This is a Marshall event, this is a lunch party for a way We shouldn't miss out Because that album, that EP actually It's deep ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!